A ver, a ver, a ver, a ver. Uno, dos, tres, sí. Ahí está, ahí se escucha, ahí se escucha. Ahí se cortó, ahí se escucha. A ver, a ver, a ver. Sí, 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 dos, dos, tres, me escucho. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. En los labios se escuchaba que decía el Dibu me domó y es el papá de México, había escuchado. Creo que no sé si... ¿Ahí no se escuchaba? Sí, se escuchaba eso, no sé. A ver. Hoy el Dibu tuvo mucha suerte de que el Bayern Múnich no lo aplastara. Hoy el Dibu Martínez tuvo mucha suerte de que el Bayern Múnich no lo aplastara. Fue una cuestión. Así como el Real Madrid fue una suerte que no golear a Lille, en los últimos minutos lo estuvo atacando, atacando, atacando. Lo del Dibu Martínez fue fortuito, se las encontró. Bien, listo, se las encontró. ¿Y de Julián Álvarez qué opinas? Tuvo mala suerte, entonces puedo decir. Mira, yo tengo que decir algo. Tú pusiste una cuestión, un tuit. Yo vi un tuit tuyo que decía. Sí, no, vi, vi. La peor decisión en la historia del fútbol. No, dije, las peores decisiones tomadas por un futbolista empiezo yo y que la gente ponga y arranqué yo con jugadores. Ah, bueno. Yo te puedo decir las peores decisiones tomadas en la historia del fútbol. La foto de Julián Álvarez. Pero el error fue de la directiva del Atlético de Madrid por haberse gastado 90 millones de euros en alguien que era banca en el Manchester City y que nada tiene que estar haciendo en un equipo, pues sí, que es protagonista como un Atlético de Madrid. Julián Álvarez está como para jugar no sé, en un Aston Villa que no sé si ahorita le podría quitar el puesto, por ejemplo, en el Lille a Davis. No sé, no sé, no sé si podría. Yo difiero en que el Atlético de Madrid es un equipo protagonista. Difiero. Para mí el Atlético de Madrid no es un equipo protagonista. Bueno, es un equipo que siempre queda entre los tres primeros de la tabla que está jugando Champions. De la Liga Española que no tiene mucho nivel más que eso y en Champions nunca compite hace años. Para mí no es protagonista el Atlético de Madrid. Sí. Es una realidad. Es una realidad. Mike se fue... Mike, Julián se fue a un equipo que no es protagonista y es una realidad. Intentó buscar protagonismo pero no lo está consiguiendo. O sea, no puede ser protagonista de un equipo que no es protagonista. O sea, ¿qué le queda después de eso? ¿Ir a los Asuna? Es que creo yo creo yo que el problema y no es por echar... Bueno, a ver, siempre le echas la culpa a otro me dirás, pero justamente en este caso le estoy echando la culpa al argentino y creo que Choro Simeone no puede encontrar el equipo porque no solamente Julián juega mal. Sino que Antoine Griezmann en esta temporada no la arrancó bien. Zorlott, que había sido uno de los mejores delanteros de la liga española la temporada pasada no da pie con bola. Y tenés un montón de jugadores que no están rindiendo a su nivel en el Atlético de Madrid. Entonces, si todos bajan el nivel no podés echarle la culpa solamente al argentino porque pagaron mucho. Creo que es el argentino que está en el banco el problema. Luizac12 te mando un saludo. Es que me manda una donación chida. Ahora sí, este... Le echaban la culpa a Guardiola. Le echaban la culpa a... Bueno, hay gente... Tú te voy a atacar. Hay bobos que le echaban la culpa a Pep Guardiola. Hay bobos. A Guardiola. Hay gente que está echándole ahorita la culpa al Cholo Simeone. La realidad es que no habrá un momento en donde alguien haga una reflexión y diga Oye, quizá Julián no es tan bueno. ¿Vos crees que hay jugadores argentinos que están sobrevalorados y nosotros no lo admitimos? Sí, claro. El argentino es muy alzado. El argentino eleva mucho a sus jugadores. A mí me ha tocado gente que te dice que el Kuti Romero es el mejor defensa del mundo. A mí me ha tocado gente ahorita que te dice que Julián era top 5 delanteros del mundo. Me ha tocado... O sea, ese tipo de cosas. ¿Top 5 del mundo, Julián? ¿Delanteros? ¿Delanteros? ¿Como nueves? Sí. Después de Haaland y Harry Kane los puestos de abajo están totalmente todos parejos. No hay uno que destaque. Podría entrar tranquilamente. Sí, o sea, Lautaro juega al tenis. Bueno, por eso, Lautaro y después ¿quién más a poner? Pues es que no es de meter nada más a mí. Lewandowski está por encima. Lewandowski está por encima. Y ya, si el nombre de Julián no te entra en el quinto, estás mal. No te entra Julián en el quinto. Bueno, pero para mí está Palmer. Está mucha gente que puede entrar por ahí. Pero Palmer no es nueve. ¿De dónde sacaste Palmer? Bueno, pero mete gol, pues. O sea. Pero hace gol, pero ¿qué tiene que ver? Haber sí, Haber sí, está ahí. Palmer no es nueve. Haber tampoco es nueve. Haber también. Bueno, ahora no, bueno, nadie que meta gol para ti. O sea, imagínate, no son nueve y mete gol. No, pero no son nueve. Es más, Cristiano. Cristiano Ronaldo hoy es mejor delantero que Julián. Cristiano Ronaldo. Pero, ¿qué va a ser Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo tampoco es nueve, No, pero no hay chance de que sea mejor delantero que Julián. No jugaría en ningún equipo sobre Julián y Cristiano Ronaldo. Claro que sí. En el fútbol europeo que es recontra megafísico y que tenés que presionar, correr, buscar, todo, Cristiano Ronaldo no jugaría, amigo. Por algo en el United no jugaba más. ¿Y Julián si juega? Y Julián ahora está jugando en el Atlético. El problema es que no hay funcionamiento ofensivo en el equipo. Justamente para mí el Atlético de Madrid no es protagonista y no le sirve a ninguno, pero a mí me molesta porque vos le caes a Julián, pero a ninguno del Atlético está rindiendo. Decime qué jugador del Atlético hoy podés destacar. En general, el Atlético no está rindiendo, pero si tú te traen por 95 millones de euros es para que tú resuelvas también. ¿Y cuántos, ¿cómo es? ¿Cuántos jugadores le han traído al Cholo Simeone que no pudo hacer jugar? Ah, entonces también el Cholo Simeone tiene su culpa. A ver, yo no le voy a quitar culpa al Cholo Simeone del fracaso que ha tenido el Atlético de Madrid. Es que yo creo que ya llega un punto que él es el máximo responsable de todo porque ponele que te admito y te digo si Julián juega muy mal, la verdad que fracasó todo y Antoine Griezmann que viene jugando mal. A ver, hay que reconocer que el Cholo Simeone es el técnico mejor pagado del mundo. O sea, no es cosa, no es poca cosa, o sea, no es poca cosa eso. Entonces, tomando en cuenta eso, darte cuenta que ha ganado prácticamente nada porque es una realidad, o sea, y tampoco es que ha tenido poca inversión, o sea, le han invertido al Atlético de Madrid, ha gastado al Atlético de Madrid y ha gastado mal, ha gastado mal. Porque con esos 95 se puede haber traído dos jugadores de mejor nivel. ¿Quién traes para mejorar? ¿Quién traes para mejorar el funcionamiento del Atlético si no juega nada? Bueno, a jugadores que se acoplen más al estilo que en este Cholo. Es que Julián Álvarez para mí es justamente un jugador del estilo Cholo, pero la realidad es que subestiman todo lo que puede dar en cuanto a pegada, técnica, definición, y el Cholo solamente lo tiene como, ok, este tipo tiene mucho físico, presiona bien, lo voy a hacer presionar y lo voy a hacer jugar físicamente. Y tiene muchas mejores cualidades de Julián que para mí están infravaloradas en ese sentido. Lo dejan como un corredor y no es solamente un corredor, tiene muchas más cosas. A ver, Mike, esto es como que Santiago Jiménez lo compre justamente el Cholo Simeone, lo ponga de 9 y lo ponga a marcar al 4 del Villarreal. ¿Qué dirías vos? No es su estilo, no es su juego. A ver, yo no defendería a Kappa y Spa como ustedes defienden a Julián Álvarez. Es tan fácil decir, a ver, no es tan bueno quizás. ¿También es válido decir no es tan bueno? Es válido, es válido, pero por ejemplo, yo nunca critiqué a Pep Guardiola porque para mí Pep Guardiola sí lo hizo jugar bastante a Julián. Es verdad que faltaban los partidos importantes quizás, pero fue el jugador con más minutos en la Premier. Entonces, por algo era, o sea, él entraba, tenía muchos minutos e iba sumando goles, iba sumando asistencias y se acoplaba. Y yo no entiendo el motivo del por qué tanta gente criticó a Pep Guardiola en su momento, la verdad. ¿Qué querés que te diga? Entonces, a ver, Guardiola yo creo que trajo a Julián Álvarez teniendo en cuenta que Julián Álvarez no está para ser protagonista de un equipo grande como el Manchester City. Está para ser un actor secundario. Julián no quiso aceptar ese rol. Julián no quiso aceptar ese rol. Entonces, ahí fue el problema. O sea, si él se hubiera, o sea, hay jugadores que no están hechos para brillar en equipos enormes. Hay jugadores que no están hechos para eso. Julián probablemente no sea uno de esos jugadores que están hechos para brillar en equipos poderosos. Entonces, él si hubiera aceptado su rol de suplente cuando se lastime Haaland, cuando por ahí llegó a jugar inclusive por encima de De Bruyne, pudo haber tenido un poquito más de oportunidad porque en el Manchester City juegan a ganar, no como el Cholo Simeone que juega a meterte un golecito y a echarse para atrás. Entonces, ibas a tener más protagonismo. Pero, en el momento que compraron a Julián, yo escuché a muchos, no sé si tú eras uno de ellos. ¿Qué dijo? Que Julián Alvarez iba a meter 20 goles por temporada, que Julián Alvarez le iba a quedar chica a la Liga Española, que le iba a quedar chica al Atlético de Madrid. Sí, porque la verdad que yo pensé que con los jugadores que le trajeron al Cholo iba a cambiar su estilo. Me equivoqué, realmente me equivoqué. Yo pensé que el tipo iba a buscar otra manera de jugar a la pelota que la última temporada no lo venía haciendo porque quizás le faltaban jugadores, aunque tenía un montón, pero bueno, le trajeron a Zorlott, dije, le trajeron a Zorlott, a Julián, le trajeron a Gallagher, que es un mediocampista de todo terreno, ida y vuelta. Pensé que iba a jugar otra cosa, me equivoqué. La verdad que sigue jugando lo mismo que la temporada pasada y es imposible ser goleador en el Atlético en este equipo. Marcame también lo de Zorlott. Zorlott fue uno de los mejores delanteros la temporada pasada. Hoy no puede parar la pelota porque juega a defender el chico ese. Sí, o sea, el Cholo Cimierone también echó a perder a Joe Félix y echó a perder a muchos jugadores que venían con gran cartel y que de repente los pone a hacer actividades que no son por las que se les contrató. O sea, porque a Joe Félix no se le contrató para que estuviera persiguiendo gente. A Julián Álvarez no se le contrató para que estuviera persiguiendo gente. Se le contrata por otro tipo de cualidades. El Cholo Cimierone también ya es momento de que haya un juicio en el Atlético de Madrid y digan, oigan, este cabro lleva rato que ha ganado lo mínimo porque no es como que ahí ya les trajo la Champions, ya les trajo esto. Medio compite con el Real Madrid a veces y medio compite con el Barcelona a veces. No hay que negar que antes del Cholo del Atlético de Madrid no existía. No existía. Pero él hizo que realmente se levante. No, a ver, ojo, no existía pero tampoco tenía contrataciones. Era un equipo que no existía y que no había dinero. No invertía. No, no invertía. Pero bueno, es una realidad que yo creo que el proceso del Cholo se estancó y ya no es el Atlético de Madrid hace 10 años en lo que tenía quizá Godín y no sé al Coque y Saúl de 22 años y podías hacerlo jugar otra cosa. Ahora ya cambió todo y no los hizo, no cambió su estilo. Antes el Cholo Simeone jugaba desde el desde el plano de la víctima. Y entonces cuando tú juegas a ser la víctima está bien que te defiendas, está bien que que a montones gente, está bien que sucies el partido. Pero hoy, por ejemplo, que te enfrentas al Benfica en donde le doblas probablemente el presupuesto al Benfica no está bien que te eches para atrás, no está bien que no, que no seas propositivo. Ahí es el problema del Cholo Simeone que él sigue pensando que tiene a 11 granjeros en el Atlético de Madrid y no es cierto. Ahora sí tiene jugadores de nivel y ahora tendrá que jugar a otra cosa este Atlético de Madrid. Te banco. Creo que es la primera que estamos de acuerdo, menos que bardees a Julián porque ahí te das cuenta. Si vos me decís todo eso, ¿cómo criticas a Julián o la directiva de la directiva? No, a Julián se le puede. A ver, si tú cuestas 95 millones también es para que ¿qué más criticas a la directiva? ¿Que gaste 95 en Julián o que se mantenga el Cholo? A ver, yo te voy a decir algo. A ver, si hubieran gastado 95, esos mismos 95 u otros en otro jugador, pon tú que Mbappé lo contratan en el Atlético de Madrid. Se le estaría exigiendo igual. Pero Mbappé mucho mejor jugador que Julián. Pero Mbappé mucho mejor jugador que Julián. Es una cuestión de exigencia. Si tú, a City te contratan caro. A ver, ¿qué pasó con Caicedo? Se le exigió. ¿Qué pasó con Enzo? Se le exige de acuerdo a lo que contaron. Entonces es una cuestión de exigencia a Gusneta normal cuando quiere ser un jugador de élite. Si Julián pretende o se le vende como jugador de élite, entonces tiene que responder como jugador de élite. ¿Y cómo responden los jugadores de élite? Pero ¿cómo responde como jugador de élite en un equipo que no juega? Ah, bueno, Papi, bueno, a ver, en su momento, a ver, en el Atlético de Madrid no han fracasado todos. También tampoco hay que decir que no han triunfado. Pero han triunfado para mí los de élite. Los de élite. Yo te banco que Julián quizá no es de élite, pero sí es un gran delantero. Pues en su momento Falcao, o sea, Falcao, solito anotando el gol. Él solito. Entonces, pero mira con quién lo estás comparando, amigo, Falcao. Y te apuesto a que Falcao no costó ni la mitad de lo que costó Julián. También en otros tiempos sí se manejaban otros precios. El niño Torres brilló. Hoy ese Falcao saldría a 150 millones. Hoy. Sí, ese Falcao volaba. Ese Falcao volaba. por eso te digo, son otros tiempos, entonces no lo puedes jugar. Si a Julián me lo quieres poner en un top 5 de mejores delanteros del mundo es para que te resuelva un poquito más. Porque para mí bajó el nivel de los delanteros centros. Para mí bajó el nivel de los delanteros centros. Esa es la discusión que habría que llevarla. Para mí Julián sí es top 5 en el delantero del mundo. ¿en qué equipo sería titular? A ver, dime qué equipo sería titular Julián. Te voy a decir así equipos élite o poderosos si tú me dices si será titular ahí. ¿Será titular? ¿Arsenal? ¿Arsenal? No. Sí. Sí, Mike. ¿Arsenal sería titular? No sería titular en el Arsenal. Liverpool. ¿Chelsea sería titular? Sí. ¿El Chelsea sí? Sí, sería titular. Sí. ¿Sería titular? El Arsenal sería titular. El Arsenal sería titular. No tiene un 9 fijo el Arsenal. No tiene un 9 fijo. Pero no juega eso entonces. Pero no tiene un 9 fijo entonces yo creo que Julián es ideal para el Arsenal. ¿En el Liverpool no sería titular? Jugaría en el United. En el Arsenal en el Chelsea y para mí también jugaría en el Liverpool. A ver, no es más que Darwin. Darwin Núñez no juega en el Liverpool. ¿Cómo eso? Si no juega él imagínate al otro tampoco jugaría. Y si es más que Darwin, Julián. Bueno, hoy no estoy en modo uruguayo para ponerme a discutir sobre eso pero a mí se me hace que tiene condiciones más de delantero. Mirá si Darwin más de delantero se me hace que tiene condiciones. Ahí tenés 4 equipos que te nombré. Después de la Liga Española no sería titular en el Real Madrid. En el Barcelona ni en el Real Madrid ni en el Atlético de Madrid está un titular. El Atlético sí es titular ahora ya es titular pero en otra posición pero es titular. Después Liga Italiana en la Juventus sería titular. En el Milan probablemente porque ha bajado el nivel de la Liga. Y por eso te digo que para mí va a jugar no será titular en el Inter. Porque está Lautaro pero en la selección cuando tuvieron que competir Julián hubo un tiempo que le sacó el puesto. Sí, pero no es mejor delantero que Lautaro. Bueno, pero quizás jugaría Lautaro y Julián como en la selección. Que tú te acoples a un estilo de juego que le gusta más al técnico no significa que seas mejor precisamente. Julián nunca ha sido mejor delantero que Lautaro. Nunca. Nunca lo ha sido. Ni lo será. Eso lo podés pensar vos pero son delanteros de distintas características. A vos te puede gustar más las características de Lautaro a otros las de Julián creo que ya es más por gustos porque por tema de juego cuando tuvieron que competir en la selección hubo un tiempo que fue Lautaro titular hubo otro tiempo que fue Julián y se han disputado el puesto y ha sido muy parejo. La realidad es que hoy el Atlético de Madrid lleva dos goles. Pero no te das cuenta que hay una bajada a nivel del delantero centro que a lo mejor se vayan a escribir. A ver, no son las estrellas que había en el momento de Luis Suárez Ibra To en su momento Drogba Mirá todos los que nombraste Mirá todos los que nombraste Niño Torres O sea Falcao Ahora no están esos por eso digo que Julián puede entrar en un top 5 top 6 tranquilamente si no hay mucha más competencia si ya no se juega con mucho más 9 si te admito que Haran y Harry Kane son mejores si si vos lo querés poner a Lewandowski y si si vos lo querés poner a Lewandowski ahora después el quinto puede ser cualquiera puede ser cualquiera es una realidad no hay uno que la esté descosiendo y vos digas este es el mejor pero a ver pero Julián tiene dos goles papi o sea si nos ponemos hasta así hasta con Santiago Jiménez anda compitiendo Julián bueno pero Santiago Jiménez en un momento vos no decías que era más que Julián y Lautaro en algún momento dije la pendejada sí ah bueno entonces Julián entonces según vos Santiago Jiménez era top 4 delantero del mundo es que en un momento era el máximo era de los máximos goleadores en el mundo de fútbol a ver a Santiago Jiménez se le ofreció el Nottingham Forest y no quiso ir suvar el Nottingham Forest se le ofreció y a Santiago Jiménez y a Santiago Jiménez de fútbol